La coordinadora de la niñez en Nicaragua se encuentra preocupada por la reapertura de las clases, sobre todo porque no existen condiciones en el país para que los niños, adolescentes y docentes se encuentren en las aulas de clases, dijo el vocero Jorge Mendoza. El Codemi se encuentra sumamente preocupada por las consecuencias o los riesgos que debe de suponer una decisión como esta. En principio nosotros hemos anunciado y hemos repetido en distintas ocasiones que el Ministerio de Educación y que el gobierno de Nicaragua ha hecho un mal manejo de la pandemia porque no ha adoptado las medidas internacionales que se han estandarizado para la prevención del coronavirus, pero además tampoco ha establecido medidas que permitan proteger a los estudiantes y a los maestros. Una reapertura del año escolar supone que en condiciones como las que tiene el país, que no existe todavía un control de la transmisión comunitaria, supone que muchos estudiantes y muchos maestros podrían estar en peligro de contagio. Pero se cuestiona también la incoherencia entre las medidas que está tratando de imponer, esa normalidad que está obcecado institucionalmente el gobierno en mantener una normalidad que no existe y la realidad cotidiana que vive en todas las poblaciones del país. Mendoza dijo que entre un 10 a un 15% son los que están asistiendo a clases durante la reapertura del mes pasado. Realmente, a pesar de que el Ministerio de Educación no ha suspendido las clases, solamente entre el 10 y el 15% de los estudiantes de educación primaria asiste a las aulas de clases. Es decir, estamos frente a un año donde por falta de medidas adecuadas, por falta de medidas coherentes, prácticamente fue un año perdido en términos escolares, porque los maestros no se prepararon para asumir de manera adecuada la pandemia o la educación remota a distancia o porque definitivamente no se establecieron planes remediales para que aquellos estudiantes que no pudieron asistir o que tomaron las medidas de prevención prácticamente van a perder el año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.